8 de la mañana, estamos en el tramo final, le agradecemos al director de adultos mayores, Fernando Roldán, que está con nosotros acá, ya lo había anticipado. Muchas gracias por venir, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Tanto tiempo, muchas gracias. No, por favor, por favor, queríamos saber, no descuidar el trabajo que se realiza. Pero le quiero hacer una pregunta antes, porque usted es un hombre peronista, ¿hace cuántos años viene en eso? Yo lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Yo a los 14 años he empezado. ¿14? La política. ¿Y hoy tiene 25? Yo tengo 55. Tiene mucho año. En el 82 he comenzado, antes de la democracia. ¿Cómo vive toda esta realidad política en Tucumán antes de entrar en el nombre? Y la política hoy ya casi no existe. ¿No? ¿A qué eso? Yo, mirá, tengo 40 años militando, caminando. Sí. Hemos empezado cuando se lo iba a buscar a Fernando Riguera, precandidato a gobernador. Tenía 14 años con mi padre. Y bueno, de ahora hasta ahora, el que me escucha, ya no hay casi política pura. Creo que somos pocos, capaz que somos muchos. Hoy yo estoy expuesto por un gran amigo que es Germán Alfaro, que me convocó. Claro. Pero en realidad la crudeza, la realidad que el pueblo vive, la esencia es saltarla a la política como tal. Ya no se ve una vocación de servicio. Se lo ha usado como un negocio a la política. Y sí. Y eso debe doler, ¿no? Para gente... Y se creó una clase socioeconómica en la política. Entonces, eso te plantea otro paradigma y cómo manejarte, porque es difícil. Se te acerca un joven hoy de 30 años y te dice, Roldán, hagamos plata. Y nosotros decimos, tratamos de vivir la normalidad de las cosas. Que la política tiene que volver a la normalidad. Y tenemos que recrear nosotros... Tenemos que recrear comunidad. A perder identidad, entonces. Totalmente. Porque Tucumán, por ejemplo, ha creado... Lo que muchas veces proclamamos y decimos, queremos hacer comunidad. A diferencia de decir, queremos hacer sociedad. En la sociedad rigen los valores. El cheque, la plata, el va y viene, la plata. Y en las comunidades rigen los valores en sí. Y eso es lo que está faltando. Bueno, en los poquitos momentos que estamos debatiendo en estos tiempos de esta crisis económica, más que todo una crisis moral. Del que administra el Estado en desmedio a la gente. Han fraccionado las mayorías populares. Han creado muchos pueblos chiquititos. Y con eso dominan la Argentina. Y el mundo. Está haciendo una autocrítica y una crítica a cualquier partido político. Es la política. Sí, está criticando la política. Nosotros... Lo ha atomizado socialmente la gente. Y el sistema económico mundial atomizó en muchos países su desarrollado, o continente como el nuestro, que es rico en su riqueza natural, ha atomizado, ha dividido los pueblos. Argentina está dividido en muchos pueblos. En los pueblos de sol a sol, de banderas, verdes, de pañuelos. Han dividido a la mayoría populares. Llamas pueblos a esas identidades sociales. Sociales. Entonces, desde ahí es reconstruir. Porque nosotros... Yo tengo 55. Ya estamos en cualquier momento para estar en la franja de adultos mayores. Bueno, sí. Y tenemos que plantearnos que cómo nos van a tratar a nosotros en un futuro cercano. Y da miedito, ¿no? Entonces, el descarte de la gente grande, el descarte de una sociedad ante un... ¿Vos que lo vivís a eso? Un día te voy a invitar para hablar solo de política, pero me das pie para preguntarte esto. ¿La gente de la tercera edad lo siente? ¿Siente que no hay una dedicación? ¿Hay un olvido? Mirá... Porque te veo hacer muchas cosas por la... Sí, mira, primero que no le podemos echar la culpa al común de la gente, sino que tenemos que, el Estado, tratar de ayudar a que tome conciencia cómo cuidar a una persona grande. Nos pasa en la familia, nos pasa el amor de... Yo tengo una mamá de 90 años, no sabemos cómo tratarla encerrada en la pandemia. Hoy, por ejemplo, en lo personal, muchas mamás están muy venidas a menos. A ellos lo que hay que ofrecerles es la tranquilidad de sus tiempos y que sean felices. Y ahí nosotros, como Estado, tenemos que instrumentar cosas. A mí me toca mirar todos los días en la dirección gente grande que me refleja en primera persona y mamá. Es decir, cómo generamos y te transmiten alegría y energía. Vos no sabés que... Tienen muchas ganas, ¿no? En invierno hay talleres de folclore. Sí, sí. El viernes pasado era un frío terrible en Tucumán. Llegaron cinco parejas y están bailando. Y yo las miraba, observaba, digo, qué ganas. Mirá que uno dice, si determina, dice, cerremos los talleres porque hace frío. No, los mismos vienen. Con muchos talleres trabajan, con frío, con calor, con lo que sea. Sí, sí, sí. Y bueno, es una faceta de la dirección. Quizá he tratado de que la dirección tenga también un objetivo superador a los talleres, superador a la alegría y afianzar y crear, y me apoyó el Intendente Alfaro, en que en el primer Consejo de Protección Municipal de Adultos Mayores. Es un antecedente en la Argentina, uno de los primeros de rango municipal. Sí. En ese consejo iremos trabajando conjuntamente con la Dirección de Salud, la Dirección de Discapacidad, que es la de Inclusión Social, con el foro de jubilados, con entidades de jubilados, en tanto descarte que plantea y tanta violencia que genera la comunidad desde la entidad pública, desde un banco parado de la gente, que le corresponde por ley sentarse bien, que la tengan al día. No se cumple. Que los médicos del PAMI no atiendan en la vereda a la gente grande. Yo no sabía, hay casos, por ejemplo, en Tucumán, que hay colas en una vereda, yo no sé qué es lo que era, me paré a ver y eran los médicos que atienden en la vereda a la gente. Entonces hay pequeñas cosas que nosotros como comunidad tenemos que afrontar realidades. Yo sé que algunos callos vamos a tocar, Adrián. Sí, vas a pisar algunos callos. Pero no importa. Es el sistema. Yo estoy preparado para eso. Porque hay geriátricos que no tienen la reglamentación y nadie lo dice. Hay entidades que no lo dicen. Hay geriátricos que maltratan mucho a las personas, muchísimo. Pero hay que ver antes del maltrato cómo están armados esos geriátricos. Cómo están armados. Porque la familia, ahí es donde vamos con la familia, vamos con los padres, con los hijos o con los nietos o los sobrinos de padres de tíos solteros, que lo único que le interesa muchas veces es decir, bueno, nos ahorramos unos pesos y lo ponemos en cualquier geriátrico. Y acá hay geriátricos que están marcados en la normativa administrativa y de la ley. Entonces, todas esas cosas me recuerdan a mí, a esa lucha la tuvo el que hoy Papa Francisco, Jorge Bergoglio en Buenos Aires, con los trabajadores bolivianos. O sea, vos tenés un puro amigo por ahí, ¿no? Ah, sí, 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 tengo un amigo. El padre Pepe. Cerca del Papa, sí. Y valoro la lucha esa silenciosa que algunos callos y te pegan. Algún día me lo tenés que traer al padre Pepe acá o hacer un Zoom, ¿no? Sería bueno hablar. Sí, 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 con gusto. Él habla mucho de estos temas, ¿no? Y él es el referente de la pastoral de adicción en el país. Sí, sí, sí. Bueno, son curas que viven en el barro, ¿no? Viven en el medio. Bueno, es un cura del barro. Sí, claro, viven en el barro. Bueno, Francisco lo era, ¿no? Cuando estaba acá en Buenos Aires. Bueno, a Francisco no lo conocían mucho, a Bergoglio. En Buenos Aires no se lo conocían mucho porque andaba en las periferias. Sí, andaba en las periferias. Lo que él dice... En colectivo. Sí, yo lo conocí ahí, militando en la J.P. Bueno, ese es el tema más o menos de ahí traigo a rastrar, ¿no? Esas ganas de ayudar a... Mira, el que me tocó en la política, con lo humilde y todo, ha sido Fernando Riera, que fue el gobernador de Tucumán y tres veces. Dos veces el gobernador y una vez elegido no le dieron el cargo. Celebro que el gobierno hoy, no sé qué político ha sido, que ya se cristaliza la Casa Museo Fernando Riera en Bellavista. Todos los miércoles sentado en el PJ atendiendo uno a uno a las personas. Eso no me olvido porque lo encontramos para... Voy a decir algo que capaz que no corresponda, pero Germán Alfaro tiene una línea de ahí. Germán Alfaro tiene una línea de Fernando Riera. De otro modelo, de otra impronta, de otra fuerza, pero tiene el camino. Entonces nos une en esta gestión. De alguna manera. Nos une. Es decir, vos sabés que Germán decidió que el edificio entero sea adultos mayores. Ningún edificio en Tucumán es tan grande como el que tengo yo, gracias a Dios. Es inmenso. Y podés trabajar tranquilo. Y se puede trabajar. Le dio la importancia institucional a la política, de estar cerca con la política de adultos mayores. El Consejo de Adultos Mayores, como tengo un observatorio de adultos mayores que le estoy dando una jerarquía de estudio para hacer estadística, para que cuando nos vayamos eso quede y que la política se dedique a trabajar del Estado al adulto mayor. Fernando, esto es un puntapié inicial, ¿no? Porque los tiempos son nefastos, pero vos tenés muchas cosas para decir. Así que te voy a tener que invitar en distintas facetas. Como referente peronista... Ahí está en la foto del tejo, ¿no? Ahí está. Son un grupo de tejos que estamos apoyando. Se están construyendo las canchas, le van a construir canchas en las plas de tejo. Mirá vos. Y ayer me decían en el tejo por WhatsApp, me dicen, en otras provincias tienen exaltación en el tejo con la gente grande. A veces puede sumar monetas, juega el tejo, compañero nuestro. Así que es un tema, por el puntual, de tejo. Te voy a invitar otra vez, por supuesto, esta es una de las tantas que va a haber. Gracias. Gracias por haber venido, ¿no? Gracias, Adrián. Quedan muchísimos temas pendientes. Todo montón. Pero mejor, mejor así lo vamos haciendo y separando. Hay que consistizar a la gente, que la gente grande tiene que tener el respeto, el amparo, el aprecio en la calle, en los pequeños movimientos. Como las culturas orientales, por ejemplo. Claro, la paciencia, más que todo. Gracias, ¿no? Gracias. Fernando Roldán, adulto mayor, y se le ve la cara, ¿no? La pasión con la que habla cuando habla de las personas de la tercera edad. Hay muchas cosas que hace. Hoy hemos metido un poco la cola del diablo, digo yo, por la política. Pero le quise preguntar eso. Pero en la próxima vamos a hablar no solamente de política, en otras oportunidades, sino también... Gracias. 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 Gracias.